Santa Cruz ha realizado la entrega de importantes equipos a diferentes hospitales en Santa Cruz y le vamos a dar a conocer esta información con el doctor Marcelo Ríos, quien es director del CEDES y nos va a comentar acerca de esto porque la salud es muy importante y la gobernación también se preocupa por la ciudadanía. Buenos días. Muy buenos días a Travestido y toda la revista al día y bueno, realmente una muy buena noticia cerrando el año. Como decía el gobernador en estos días pasados, la obligación y la responsabilidad de estar comprometidos por la salud. En este fin de año se ha conseguido después de muchas actividades todo el año y conseguir los procesos administrativos que son largos y burocráticos pero hemos conseguido hacer la inversión de más de 41 millones de bolivianos que se distribuyen en equipos médicos en los seis establecimientos de salud que la gobernación tiene por competencia su administración. Y vamos a dar a conocer a la población también, en qué hospitales es donde se ha hecho la entrega, por favor. Correcto, estos 41 millones están divididos en diferentes equipos, en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital de la Mujer Percibolan, en el Hospital de Niños, Mario Ortiz, el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, tenemos el Banco de Sangre y estos establecimientos y los hospitales japoneses, obviamente, divididos por ejemplo en el San Juan de Dios, se hizo una entrega de equipo de casi 8 millones de bolivianos, en la cual había una parte que era ya la segunda parte de lo primero que nos había donado, si ustedes se acuerdan, el padre Mateo, ¿no es cierto?, que hizo una donación con solidaridad de la población y algunas entidades bancarias y consiguió una bomba de perfusión extracorpórea. Ahora la gobernación comprometida con eso hace el segundo lote del equipamiento para poder completar con la bomba de contrapulsación y otro equipamiento interesante, lograr completar todo el equipo necesario para poder hacer cirugías cardíacas en el Hospital San Juan de Dios. Aparte de eso, unos equipos para neumología, equipos para la terapia intensiva adulta y sobre todo unos equipos especiales para las personas quemadas, para poder hacer los injertos de piel en esas personas con gran quemadura. En el Hospital de Niños, equipamiento para la terapia intensiva. Ayer, en el Hospital de la Mujer, y tuvimos la presencia de la Presidente, muy bien recibida por los trabajadores profesionales, se ha entregado un equipo de última tecnología para cubrir toda la área neonatológica, 10 unidades más de terapia intensiva neonatológica, ecógrafos de última tecnología, respiradores, monitores. Realmente, como decimos, una muy buena noticia que después de tantos años de gobernación que ha venido poco a poco equipando los hospitales, hoy día vamos culminando parte de una gran necesidad que tenemos. ¿Y de qué manera ha ido apoyando el gobierno transitorio a este tipo de actividades? Hoy por hoy, sobre todo en aperturar las opciones que hemos planteado para proyectarnos al año, el tema de la aceptación pública del tema del 10% para salud, las reuniones que hemos ido teniendo para el cumplimiento de los convenios que se hicieron este año respecto al SUS, el cumplimiento de las deudas, que aunque faltan todavía cumplir algunas, pero ya hemos ido teniendo bastante avance. Recibirnos, por ejemplo, y conversar con el ministro de Salud y el viceministro respecto a las necesidades de recursos humanos. Entonces, hemos ido ya avanzando muy bien, a diferencia de tantos años, ¿no es cierto?, de letargo en el tema del Ministerio de Salud. Aún no tenemos los resultados todavía, pero ya por lo menos hemos logrado sentarnos varias veces con ellos, conversar, entender, enviar el tema del personal al ministerio, avanzar con el hospital de Montero, de tercer nivel, lograr ingresar al hospital para poder conocerlo y prepararnos como gobernación para poder administrar el mismo y permitir que la población tenga y se beneficie con un hospital nuevo, 200 camas más en el norte integrado de Santa Cruz. Ahora, con este 10% que se pide para la salud, ¿de qué manera aportaría también para el sector salud? Evidentemente va a depender mucho cómo se hace la distribución, porque seguramente el 10%, dependiendo del proyecto, como lo planteen económicamente, va a tener que dividirse el fortalecimiento a nueva creación de ítems. ¿Qué sería lo más necesario, doctor? Sobre todo lograr conseguir el tema de recursos humanos para poder mejorar la calidad de atención. Tenemos colas inmensas de atención, y eso no es porque la atención de los hospitales sea ineficiente, eso es porque la oferta del personal médico no es suficiente. Entonces, si yo tengo actualmente una cola de 200 personas que están buscando fichas y tengo 20 consultorios que trabajan con una cantidad definida, yo no puedo esperar que esa cantidad de cola se disminuya si no aumento mi oferta. Debo tener más profesionales médicos para poder aumentar mi consulta médica. Y dentro del hospital, debo tener más profesionales para poder hacer que la atención del día a día, de la cama a cama, sea más de calidad. Pero la otra parte de esto es ampliar la capacidad. La ampliación del hospital japonés, la ampliación del hospital San Juan de Dios, la apertura del hospital de Montero, tener un nuevo hospital de 400 camas, es ofertar más camas al sistema, porque no lo hemos hecho después de mucho tiempo en Santa Cruz. Bueno, y también se viene muy pronto la construcción del nuevo edificio, del banco de sangre, que sin duda también va a ser muy importante para Santa Cruz. Doctor, como siempre, muy amable, gracias por venir. Para servirles como ustedes necesitan y felices fiestas a todos. Que tengan un buen día, igualmente. Bendecido 2020, nosotros vamos a continuar con más.